www.audiofit.com Bueno, pues quiero dar las gracias a todos y cada uno de nosotros por venir, veo caras conocidas, caras desconocidas... Antes de nada, quería presentarme un poco ante vosotros. ¿Cuántos de aquí conocéis la plataforma de Audiofit? Hostia, bastante gente, bueno, vamos a ver la mitad de la gente. ¿Y a mí como Marcos Conker, cuánto me conocéis? Bueno, casi un tercio, está muy bien, perfecto. Pues este de aquí es mi equipo y yo siempre he hecho las charlas con la misma diapositiva y si os fijáis no me pongo yo a mí mismo porque yo no soy el centro del proyecto, de Audiofit o de la empresa que sea sino esta gente de aquí, que son mis amigos y además mi familia, es la gente que dirige el proyecto en realidad. Yo al final soy como Mourinho, soy como el entrenador del equipo, pero lo realmente importante y por lo que la gente está aquí es ellos. Sin ellos yo probablemente no estaré aquí en esta charla. Bueno, antes de nada, gracias a Kika y a Sergio por organizar este pedazo de evento que creo que va a aportar muchísimo. Más o menos, ¿cuántos de aquí tenéis menos de 20 años? Vale, o sea que más o menos un tercio de la sala de gente muy muy joven. ¿Y cuántos de aquí habéis emprendido ya o queréis emprender? Bastante gente, además de todas las edades me gusta bastante. Bueno, yo tengo 24 años y tengo 5 empresas, entonces si tenéis 20 años probablemente vais a llegar a mi punto o al de Nacho y reventarnos. Si de verdad os tomáis en serio es todo el emprendimiento, porque es algo muy muy sexy. Vemos hoy en día que la mayor parte de la gente en España su aspiración es trabajar de nuevo a 5, hacerse publicidad local, lo cual está genial. Pero tú puedes aspirar a algo mucho más si eso no es para ti. O sea, no pienses que tienes que hacer lo mismo que todo el mundo porque probablemente no sea la respuesta. Así que sin dilación vamos a presentar un buen poco. Como os digo, he creado AudioFit y Natis. AudioFit tiene dos años y medio. Natis es mi segunda empresa y es una revista para entrenadores que tiene casi mil suscriptores de pago. Y Conker Media es una agencia de marketing que he lanzado recientemente que he dicho joder, yo casi muero creando estas dos empresas y gestionando su marketing digital. Y digo, mmm, voy a vender tiempo, el tiempo de la gente de mi equipo para sus proyectos. De esa forma, puedes conseguir resultados muy buenos y encima no morir en el intento. O sea, os puedo decir que no mola mucho lanzar tu proyecto y estar con el foam roller en el gimnasio haciendo un post. Me he puesto en Instagram, me he respondido a un mensaje directo, etc. Luego, también me dedico a hacer publicidad digital, como decía antes Quique, para diferentes empresas. He trabajado con Finer Lucionario, con Gero Imparable TV, con Sergio Pinado, con muchísima gente del sector. Y sé cómo trabajan y es un poco la filosofía que intento aplicar en AudioFit y en mis empresas. Y luego también tengo un podcast junto con mi amigo Nacho y con Pedro Llobar. ¿Cuántos de ahí conocéis a Pedro? Joder, todo el mundo, casi. Bien, bien. Pues Emotion Me es un podcast casi diario, así que os recomiendo que os suscribáis, es totalmente gratuito. Ya hablamos sobre filosofía, emprendimiento, finanzas, marketing. En fin, que si queréis dirigir empresas, chicos, no solo tenéis que aprender de marketing. Eso es un mensaje que quiero que veáis a casa hoy, súper importante. Tenéis que aprender de finanzas, de economía, de todo, de filosofía incluso. O sea, no os cerréis. Bill Gates, por ejemplo, era programador cuando empezó Microsoft. Y cuando empezó a ser el CEO de Microsoft dijo, pfff. Tío, no tengo ni puta de finanzas, de dirigir equipo, de liderazgo. Entonces, tenéis que ser como el Bill Gates maduro. El Bill Gates que ha montado una empresa de miles de millones. No el Bill Gates que empezó. Luego, en mi tiempo libre, me encanta leer libros, escuchar podcasts y levantar objetos pesados. Imaginadme como la mayoría de vosotros. De hecho, espero que hayáis entrenado antes de venir a la charla de hoy. Y sin más dilación, hoy vengo a contaros mi historia como emprendedor. Como os digo, no soy el importante aquí, el importante soy vosotros y el equipo. Pero creo que a través de mi historia podéis conectar un poco conmigo mismo y entender errores que he cometido yo, que me han costado miles de euros, que me han costado noches sin dormir. Y si queréis emprender y aprendéis de estos errores, como dice Warren Buffett, os saldrá mucho más barato que cometerlos vosotros. Así que, luego al final, reventadme a preguntas. No os cortéis. Bueno, soy aquí como un poco el profesor Oak, ¿no? Os vengo a introducir al mundo del emprendimiento. Os doy la bienvenida. Y me habéis dicho que casi un tercio queréis emprender. ¿Cuánto de aquí queréis trabajar para otra persona? Que tenéis seguro que queréis trabajar para otra persona. ¿A ver? Joder. Pues nada, dos emprendedores. Bien, bien. Y bueno, la tercera opción es, le he puesto un poco de broma, la renta básica. Si alguno tú quieres, bueno, pues a votar a Podemos, pero fuera de esta sala. Es broma. Bueno, este es mi yo de 18 años, ¿vale? Hace 5 o 6 años. Esto es un viaje a Estados Unidos que hice para aprender inglés. Y como podéis observar, aunque me gustaba mucho el fitness, apenas parecía que entrenaba, si Arnold me hubiera mirado habría dicho, tío, ¿pero tú entrenas? No sé cuánto de aquí queréis emprender en el mundo del fitness. Imagino que la mayor parte... Pasa, Dani. Imagino que la mayor parte de vosotros queréis emprender en el mundo del fitness y a lo mejor pensáis, joder, esta mierda es para mí. Pero no tengo casi amigos que compartan mi pasión, no conozco a nadie al que pueda contactar para que sea parte de mi equipo y en plan de ¿y por qué va a hacerme caso un fin revolucionario, un Power Explosive si no facturo nada? Y yo me sentía así hace 4 o 5 años. Entonces, el mensaje que quiero que lleves a casa es que no hace falta tener muchísimos amigos y tener miles de euros en el banco para lanzar un proyecto, porque yo cuando lanzé el outfit no tenía ni dinero, ni contactos, ni nada. Aquí os pongo un tweet de un youtuber de 2015 que era Powerlifter y yo me sentía súper solo. Mis amigos no entrenaban, nadie entrenaba el remedio alrededor, no conocía a nadie del sector fitness. Y lo que hice fue hablar por Twitter con esta gente y me empezaron a poner cara. Yo empecé a hacer preguntas frikis en su blog, en su podcast, en Twitter y empezaron a poner cara. Y años después cuando monté el outfit les mandaba un tweet o un mensaje directo y me hacían caso y me decían tomar café. Entonces esto mola mucho. Por ejemplo con Marcos Vázquez el año pasado quedé para tomar un café, somos mis amigos, el otro día vimos charla juntos. Y dice hostias, he pasado de ser un fan de Marcos Vázquez a ser un tío con el que hablo por Whatsapp semanalmente. Pues si yo he hecho esto, vosotros podéis hacerlo porque yo no tengo nada especial. Y luego este José María Puya que también es mi amigo mío. Pues igual, entre en out the fit, entre en Power Explosive y una cosa va a la otra. Vale. Toda buena historia tiene un desencadenante inicial. En este caso, Mario Muñoz, que es la persona que estáis viendo, es el mejor amigo de Power Explosive, muy poca gente le conoce. Yo creo que Power Explosive no podría ser lo que soy sin este tío. Este tío trabaja en la sombra incansablemente, es como un achoportillo. Es alguien que dices, joder, hace mucha mierda pero no tiene esa visibilidad, no es como out the fit, no tiene 90 seguidores. Pues Mario Muñoz, casualmente, entrenaba en mi gimnasio. O sea, os podéis imaginar cuántos gimnasios habrán en España, 1.000, 2.000, 3.000, vale. Pues este tío vivía a 5 kilómetros de mi casa. Y decía, guau, que locura. Además, yo ya leía en HN, o sea, era un tío que yo miraba mucho. Y un día le dejé, pues esto fue un 25 de septiembre. Le dejé un comentario en un artículo sobre composición corporal, antropometría y le dejé una pregunta hiper friki. Hasta le puse un artículo, guau, super guay. Y total, le digo, ojalá te vea pronto en el gimnasio porque ya sabía que entrenabais. Total, que me responde ese día por la noche. Esto fue un viernes. El sábado por la mañana me lo encuentro en el gimnasio con su novia. Y yo en plan de, no puede ser. Buenas. En plan de, no puede ser. Ya es casualidad que me encuentre al puto Mario Muñoz en mi gimnasio a esta hora. Total, que como ya estaba haciendo, tenía straps, estaba haciendo peso muerto. Y yo, tan ingenuo de mí, digo, guau, seguro que ve la cara de bonazo que tengo. Me trata de puta madre, majísimo. Bueno, pues nada más hablarle. Le doy por la espalda, le hago así. Y él en plan de, ¿qué quieres? Y yo en plan de, joder, esto empieza mal. Lo que pasa es que, bueno, pensé que era un gilipollas inicialmente. Y la verdad que poco a poco empezó a mejorar la cosa. Luego él vino a pedirme perdón porque, en fin. Al final lo hicimos súper colegas. Empezó a seguir en Facebook. Empezó a ver que yo publicaba cosas súper frikis. Yo seguía mucho a Lay McDonald, a Lay Norton, a Greg Knuckles. A mucha gente de la comunidad habla inglesa, que son hiper top. Pero en 2015, pues ni Dios los conocía en España. Y dijo, hostia, tío, tienes mucho potencial. Eres bilingüe en inglés y español. O controla muchísimo de esto. ¿Por qué no traduces esto para Power Explosive? Y yo dije, hostia, me flipa esto. Entonces, yo lo que hice fue, durante dos años, trabajar gratis. Acobré cero euros de Power Explosive. Traducía un artículo semanalmente. Yo tenía los viernes por la tarde una clase de inglés de cuatro horas. Que me la fumaba porque no me servía para nada. Pero yo tenía que ir físicamente. Entonces, esas cuatro horas, yo traducía artículos para Power Explosive. Y yo tenía la sonrisa más grande del mundo cuando hacía esa mierda. Entonces, mensaje para llevarte a casa, antes de empezar con las lecciones. Haz cosas que no te den un duro a corto plazo. Pero que te permitan tener la vida que deseas dentro de cinco o diez años. Y bueno, soy uno de los mejores amigos de Mario Muñoz. Me hace regalos por mi cumpleaños. Quedamos muchísimo, etc. La historia continúa. Y Mario me dio la oportunidad de conocer a David en un taller que dio sobre entrenamiento a esa velocidad, cuantificación de entrenamiento. Ese día, también, si eres una persona muy vergonzosa que dices, me vino mucho a Power. Pero es que no puedo mirar a los ojos. En plan, de seguro que si le conozco, hago el ridículo porque me va a parecer que no entreno, me va a parecer un flaco. Me va a comportarme estúpidamente. Yo cuando conocí a David, puse la mayor cara de estreñido que he visto en mi vida. Y trabajo con él y tengo varias empresas con él. Entonces, el mensaje es, probablemente vas a hacerlo muy bien, si tienes muchas ganas. Luego también, Miguel Camarena, le conocí a... Justo antes de esta sala, le conocí. Esta foto es en el pasillo de ahí fuera. Ha sido coincidencia. Porque Mario Muñoz presentó su trabajo de Fitness Master. Y Miguel vino a verle. Y yo, igual, le virtualicé. Y fue como, wow, qué locura. Pues este tío de aquí, aunque tenga cara de muy happy flower y parece una especie de Ned Flander del fitness, este tío es el punto amo. Factura muchísimo y sabe muy bien de marketing. Y los mayores influencers del mundo del fitness quieren trabajar con Miguel Camarena. O sea, que es un tío que, aunque no parece tan potente, es un pedazo de crack. Luego, como te digo, fue una parte del Kido Power Explosive. Esto es un retiro que hicimos en Córdoba. Igual, esta gente para mí era mi familia. Y yo decía, quiero que mi vida sea repetición de esto continuamente. Quiero rodarme a esta gente, quiero rodarme a gente así. Y posteriormente dije, hostia, ¿y por qué cojones no hago yo un equipo así, pero más grande, con mejor gente y encima mejor dirigido? Y dije, va por ello. Y esta foto es del récord del mundo de David en el hormiguero, cuando lo rompió. Que fuimos a un buffet libre de muerte de la pasta, a reventarlo, como hay que hacer. Como se hacen los mejores negocios. Y eso fue un día muy, muy emotivo. Aquí podéis imaginar, estáis rompiendo el récord del mundo 2016, éramos unos niños. Vale, entonces, esta es un poco mi historia, casi hasta como he llegado hasta ahora. Y antes de lanzarlo desde hace dos años, dije, hostias, si busco trabajo lo tengo jodido. Porque el 50% de la gente que lo busca siendo joven no lo encuentra. Mal. Si encima lo encuentro, ¿cuánto voy a cobrar? 800 pavos al mes? Por 40 horas semanales? Pfff, esta mierda no me gusta. Luego también dije, joder, si me lanzo un proyecto y me va mal, y lo lanzo, por loante me vaya mal. Porque la estadística es que a 5 años, el 80% de las empresas fracasan. Wow. No pinta bien la cosa. Y luego encima, si tengo éxito, el 50% de lo que gane, se lo llevo a otro. Y digo, joder, pues, la verdad que esto va peor, va peor. Abre tus impuestos. Y tenía, en esa época, 3.000 euros en la cuenta del banco. Porque había trabajado de profesor particular de inglés, repartiendo publicidad en la calle, etc. Los típicos trabajos que no son tu aspiración en la vida, pero cumplen un rol en cierta fase. Y te hacen, pues, eso. En mi caso, fue lanzar un proyecto. Pues de mensaje para irte a casa. Trabajar al operador de socorrista, ayudando a tu padre en su bar, lo que sea. Porque esas cosas te van a llevar luego a poder hacer otras cosas. Y, por supuesto, tienes cero experiencia emprendiendo. De nuevo, no hay que ser Mark Zuckerberg para empezar a emprender. No hay que leerse 50 libros. Yo no sabía ni lo que era el modelo Canvas. Cuando empecé, lo explicaré aquí luego. No sabía ni que era esa. Y he montado Audiofit, que quería ser una empresa que, de momento, va bastante bien. Así que, si yo puedo, vosotros podéis. Esto es el PMV de Audiofit, ¿vale? Esta página web la monté yo en un fin de semana con 10 euros en la cartera. Y ese logo de ahí me lo hizo un amigo en Paint. Que se llama Roberto García, salud realista. De aquí me saluda Roberto. Y me lo hizo en Paint, ¿vale? O sea, cosa más cutre, probablemente imposible. Y en esta época, los audios de Audiofit, pues son clases en audio, se descargaban en Dropbox, ¿vale? O sea, para que semejese un poco la cutrez a la que llegábamos, ¿no? Entonces, de nuevo, no tengáis vergüenza por lanzar vuestros proyectos, asesorías, una academia online, porque probablemente sea mejor que esta mierda. Y os quedé hace una pregunta. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es un producto mínimo viable? Bueno, bastante gente. La idea de emprender es que dices, vale, yo tengo una recompensa potencial. Pero para conseguir esa recompensa, tengo que arriesgar. Y la idea es, hostia, cuanto menos arriesgue, pues mayor rentabilidad estimada, ¿no? Porque si en el numerador gano mucho y en el terminador invierto poco, pues joder, de puta madre, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico. Yo con Audiofit podría haber hecho lo siguiente. Podría haber contratado a tiempo completo a 30 profesores. Podría haber contratado a un editor de vídeo y de imagen profesional. Y podría haber montado una SL directamente. Podría haber hecho muchas inversiones. Pero en lugar de gastarme 50.000 euros y ver si había demanda, lo que hice fue, no tengo ni idea si a la gente le va a gustar podcast. O sea, lo que hay en la universidad en formato pildra en podcast. Bueno, pues invertí 3.000 euros, ¿vale? En lugar de invertir 50.000, invertí 3.000. El mensaje empieza pequeño. Empieza pequeño para no pegarte hostias. O sea, pégate hostias, pero que las hostias te cuesten muy poquito dinero. Y bueno, Audiofit ha evolucionado a esto en febrero de 2020. Que a ver, no es Netflix, pero está bastante bien comparativamente. Y antes de empezar con las lecciones, que es un poco la chicha de esta presentación y lo que os podéis llevar a casa. De hecho, ahí quiero que toméis notas a muerte. Quiero que estéis súper atentos. Porque ahí va a haber lecciones que a lo mejor no te transmiten en este momento de tu vida. Pero va a haber otras que digas, esta mierda es muy buena. Así que bueno, a tomar notas en el móvil porque me va a ayudar muchísimo. Os quiero hablar brevemente sobre lo bueno y lo malo de emprender. Voy a empezar con lo bueno, que es lo más conocido. El primer punto es que no tienes horario. Y no tiene horario es la hostia. Pero es la hostia para mí, quizá lo sea para ti, pero no para todo el mundo. Hay gente que le encanta trabajar de 9 a 5 el resto de su vida. Y eso les hace ser felices porque les da cierta estabilidad, cierta seguridad. Si eres de ese tipo de gente, probablemente emprendernos a lo tuyo. Pero depende de ti. No hay algo que sirva para todo el mundo en el mundo del emprendimiento. Segundo punto, tú eliges tus objetivos. O sea, tanto si te conviertes en el próximo Netflix como si mañana cierras el negocio. Va a depender de ti en última instancia. Y tú vas a decidir dónde quieres estar. Entonces esto mola mucho porque te da un empoderamiento. No se habla mucho del mundo del feminismo. Pues te empodera como persona. Pero por otro lado, hostia, es duro. Porque como no cumple los objetivos. O como te autoexijas demasiado. A lo mejor acabas llorando por las noches. O teniendo problemas financieros. O personales con tu chica. Lo que sea. Tercer punto. Esto, probablemente los que me conozcáis sabéis que soy un tío muy idealista. Que voy muy a muerte con todo lo que hago. Y que soy muy ambicioso. Si tú quieres cambiar el mundo a mejor. Ya sea reducir la pobreza. Hacer que la gente entrene más. Que esté más sana. Etc. Las empresas son herramientas de cambio. Entonces, yo veo el emprendimiento como una forma de activismo social. Igual que hay gente que monta ONGs. Y monta una escuela en África para que los niños tengan educación. Yo digo. ¿Cómo cojones hago para darle un préstamo a las familias de ese poblado? Para que me dependan de mí. Entonces, bueno. Puedes cambiar el mundo sin montar ONG necesariamente. Que mucha gente piensa que si no montas una ONG no llevas el mundo. Y para nada. Inditex tiene 300.000 empleados. Y no se me ocurre mejor función social. Que que haya gente todos los meses recibiendo un salario con cierta estabilidad. Punto número 4. Puedes ganar tanto dinero como quieras. Con esto no quiero decirte que emprendas para hacerte rico. Porque ya te digo que es muy mal camino. Yo en Audiofeed llevo ya casi 3 años. Y empecé a cobrar el salario el año pasado. O sea, que estaba 2 años trabajando gratis. O sea, mensaje para casa. Si quieres ganar dinero a corto plazo. Emprender no es lo tuyo. ¿Vale? Muy importante. El dinero no es lo más importante a corto plazo si quieres emprender. O sea, no me imagino a Mark Zuckerberg con 25 años. Diciendo, wow, yo quiero ganar 1.000 euros más el mes que viene. No funciona así. Entonces, si de verdad quieres ganar 1.000 euros más el mes que viene. En serio, trabaja en Pre-Water House Cooper o en Accenture. En alguna consultora. Y probablemente lo consigas antes. Y punto número 5. A mi este me encanta. Aprenderás un huevo y conocerás a los más top. O sea, no sabéis lo que mola. Comer con gente a la cual hace 5 años. Veas a través de la pantalla y las veas inalcanzables. Para ti eran como Arnold. Como Larry Wills. Como cualquier persona que cambia mucho. Como Steve Jobs. Pues comer con esa gente. Y tomar cafés con ellos. Y aprender uno a uno. Es la hostia. Así que te animo a que emprendas para conocer a gente de tu sector. Eso es único. De hecho, si mañana Audiofit quebrase. Y Natis quebrase. Fue todo fatal. Tengo una agenda de contactos con 200 personas en su WhatsApp. Que piensan que soy el puto amo emprendiendo. O tiene una buena misión de mí. Y eso mola mucho. Porque es como, joder. Que quiero lanzar otro proyecto. Boom. Sé que hay gente que va a escucharme. Que va a poder invertir. Entonces, tu mayor activo probablemente. Aparte de la confianza de la gente. Sea tu red de contactos. Y punto número 6. Este no mola mucho. Te lo puedes poner en la biografía de Instagram. A Nacho le encanta este punto. Siempre habla de los emprendedores de postureo. Luego hablaremos sobre ellos. Pero es verdad. O sea. Todos conocemos la típica persona que dice. Buah. Estoy moviendo real estate en California. Y es como. A ver. ¿Cuánto factura bro? Cero euros. A ver pues. El emprendedor cuando facturas al menos. Yo que sé cinco euros tío. Pero. Poco a poco ¿no? No sé. Vemos el mundo de las apariencias. Y no entres en ese juego. Porque al final. Yo creo que no aporta nada. Al final. Intentar mandar señales a la gente. De que te va bien cuando te va fatal. Creo que es una estrategia perdedora. Y ahora vamos con lo malo. Que muchas veces habla de lo bueno ¿no? Ya lo hemos hecho. Pero esta parte es menos sexy. Y creo que es la más importante que entendáis. Porque si te metes en el juego de emprender. Y no entiendes esto. Te vas a comer hostias por todos lados. Punto número uno. El mercado es un pequeño dictador. Con esto quiero decirte. Que está muy bien. Porque tú has puesto más decisiones. Pero. Tus decisiones tienen que ir acorde. Con lo que la gente quiere. Si yo mañana lanzo video feed. Y la gente ya tiene otros cursos en video. Y no quiere formarse con video feed en video. Mi empresa quiebra. O yo no vendo un duro. Y pierdo pasta. Entonces. Está muy bien pensar que es muy libre. Pero en realidad. Trabajas para otra gente que está ahí fuera. Son tus clientes. Son tus jefes externos ¿no? Que se llamarían. Punto número dos. Si la cagas. Tú eres el culpable. Hombre. Creo que este punto se auto explica solo ¿no? Al final eres responsable. Tanto de tus fracasos. Como de tus éxitos. Y eso va aparejado. A muchísimas responsabilidades. Al final. Mucha gente dice. Joder. ¿Y por qué el CEO de inserta empresa de Lidex. Cobra 10 veces más. O 100 veces más. Que sus empleados. Bueno. Porque si mañana quiere esa empresa. No sé tú. Pero creo que el responsable. No va a ser el cajero. De tu barrio. Va a ser el tío. Que le está pagando 100 veces más. Entonces bueno. Al final te das cuenta. Que la responsabilidad. Va asociada a mayor recompensa económica. El punto número 3. Como dice Warren Buffett. Aprende de los errores de los demás. Porque salen gratis. Y al emprender. Te das cuenta que. Sueles aprender de tus errores propios. O sea. Yo por ejemplo. No sé si muchos de aquí lo sabéis. Pero. Cuando lanzé Audiofeed. A los 4 o 5 meses. Me cayeron los ingresos un 90%. Y claro. Esto cuando tienes 21 años. O sea. Tienes el banco. 3.000 o 4.000 euros. Y 30 personas. A las cuales tienes que pagarle todos los meses. Pues. Te da bastante miedo. Entonces. En ese momento yo la cagué muchísimo. Y básicamente ocurrió todo esto. Por un tema de delegar. Entonces. Pues a partir de ahora cuando delegue. Me voy a mirar 20 veces. A quién delego. Qué incentivos tiene. Quién es esa persona. Qué necesidades tiene. Por qué quiere trabajar conmigo. No sé. Te voy a hacerte una serie de preguntas. Que si fueras una persona más inocente. No tienes experiencia. Pues. Te las comes. El punto número 4. Es que yo por ejemplo. Trabajo con amigos. Soy muy fan de trabajar con amigos. Aún no puedo decirte. Si deberías emprender con tu pareja. O cosas así. Porque no tengo esa experiencia. Pero. Trabajar con amigos. Es la puta hostia. Sobre todo con los adecuados. La típica persona que se caca de todo. Que pone excusas. Aunque sea tu amigo. Fuera. Fuera de tu empresa. Fuera. Nunca aprendas con ellos. Pero joder. Gente que de verdad sea muy trabajadora. Que sea muy proactiva. A muerte con esa gente. Aunque sean tus amigos. O sea. No te pongan barreras. Y sobre todo. Si eres muy buena persona. Yo por ejemplo. Sé que con mi amigo Nacho. Tengo confianza para decirle. Bro. No aporta valor en out of the feed. Fuera de aquí. O todo lo contrario. O tío. Hay que duplicar tu implicación en el proyecto. Porque eres la hostia. O sea. Sabemos separar entre lo personal y lo profesional. Y eso es súper importante. El punto número 5. Como dice Greg Split. Que es un modelo fitness. Que murió hace un par de años. Es un icono. El mundo de motivación fitness. Dice que. El éxito es un camino muy solitario. Y con esto no quiero decirte. Que no vayas a tener amigos. Porque vas a tenerlos. Sino que. La gente va a querer que te vaya bien. Pero no. Mejor que ellos. Y eso es algo muy duro de entender. Y cuando a la gente le digas. Que quieres montar el próximo Facebook. Pues se va a rir en tu cara. Y va a pensar que es imposible. Y va a pensar que no se puede. O incluso cuando te vaya medianamente bien. Como puede ir al lado de feed. Hay gente que va a decirte. Al oído. Sabes que. Yo creo que esto va a fallar. Te va a generar inseguridades. Entonces. Ahí. Tú tienes que saber. Aislarte del ruido. Que dice mucho el mundo de la inversión. Y no dejar que tus ojos cognitivos. Jueguen en tu contra. Así que igual. Ten claro. Que esto. Va a depender de ti. En última instancia. Y que nadie va. A sacarte de este hoyo. Y ya por último. Para emprender. Hay que estar un poco loco chicos. Y esto es algo guay. Si analizáis un poco. Los rasgos de personalidad. De la gente que emprende. En plan. La gente que está en Silicon Valley. Como es esa gente. Pues te das cuenta. Que gente. Es lo contrario. Normalmente. Cualquier rasgo. De personalidad. Por ejemplo. Se distribuye. Con una campana de Gauss. En plan. Lo más normal. De estar en la media. De estar como una puta cabra. En lo normal. O ser muy cuerdo. Pero la gente. No hay mucha gente normal. O la gente es muy buena. O es muy mala. O es muy empática. O es un puto cibor. Entonces. Ostias. Pues. Si estás en esos extremos. Probablemente emprender sea para ti. Vale. Y. Aquí os recomiendo. Tres libros iniciales. Luego al final. Os he dejado un par de regalos. Que tiene que ver con lecturas. Podcasts. Escucho yo. Pero estos tres. Si dices. Mira. Tengo 20 años. Quiero hacer un proyecto. No sé por dónde empezar. Estos tres son. Puto oro. Si quieres hacer una foto. Eh. Bueno. Este de aquí. No sé si. ¿Cuánta gente sabe quién es este tío de aquí? El de la foto. Ostias. No me jodáis. Vale. Pues. Este tío. Fue el que cogió a Mark Zuckerberg. Cuando. Iba en chaclas por la universidad. Y tenía 21 años. Y le dijo. Toma. 500 mil dólares. Para que te compres servidores. Y es como. ¿Qué cojones? Multiplicó su inversión por 2 mil. Como todos sabéis. Se llama Peter Thiel. Y. Es un tío. Increíble. Porque sabe muchísimo de emprendimiento. Sabe muchísimo de economía. Sabe mucho de finanzas. Sabe mucho de filosofía. Es de estas personas que dices. Joder. Cómo has aprovechado tanto tu tiempo en la vida. O sea. Es fascinante. Os animo mucho a leer todo lo que tiene publicado en internet. Sobre todo está en inglés por desgracia. Afortunadamente. Recopiló todo lo que sabía de emprendimiento. Él da un curso en Stanford. En verano. En 2015. Y al alumno suyo. Que se llama Black Masters. Juntó esas notas. E hizo este libro aquí. Que se llama 0 a 1. Y probablemente es el libro que más me ha influido. En cuanto a mi visión del mundo del emprendimiento. Así que. Comprar este libro lo antes posible. De hecho. Tengo un podcast. En Emotion Me. Una sección. Que se llama. De 0 a infinito. En Barça este tío. Así que. Súper recomendable. Sin más dilación. Vamos con las lecciones. Las 20 lecciones. Del Marcos Emprendedor. Estas 10 primeras. Son mi fase inicial de auto-fit. ¿Vale? Mi fase menos madura. Con menos experiencia. Que me pegaba hostias todo el rato. Como un niño que está aprendiendo a andar. Y luego vamos con lecciones un poco más refinadas. En esta parte. Primero. Requiero muchísima atención por vuestra parte. Porque hay puntos que dices. Esto es sencillo ¿no? Pero luego de otros que dices. Hostias. O no me presto atención. O no me entero. Eso. Y son muy importantes. Tomad notas. Sobre todo los que os llamen la atención. Pum. Apuntadlos. Incluso si os llevo alguna frase que os mola. Haced una foto. Y mencionadme. Vale. Punto número uno. Come mierda. Como yo os he dicho antes. Trabajé en Power Explosive dos putos años de tu vida. ¿Sabéis lo que es trabajar dos años gratis para algo? O en audio-fit. Dos años gratis. Si yo no hubiera hecho eso. No habría llegado a donde estudian. Entonces. Muy importante trabajar de camarero. De lo que sea. En serio. No importa. Yo por ejemplo. Era árbitro de fútbol. Estos en Vallecas. Que sabéis que no es un barrio en el que haya poca criminalidad. Y me jugaba en la piel todos los sábados. Para poder hacer lo que yo quería. Que era comprarme suplementos. Entrenar. Montar audio-fit. Si quieres algo. Vas a tener que pagar el precio deseado. Y por supuesto. Vas a aprender habilidades súper importantes. No sé vosotros. Pero. Una vez. Tienes que enfrentar a un equipo de 10 personas. Que te están mirando casi con ganas de pegarte. Cuando te reúnes con un inversor. Te la suda realmente. Punto número dos. Las ideas no son lo más importante. Todos conocéis a Amancio Ortega. Sí. Vale. Pues este tío ha montado el mayor imperio textil del mundo. Es la persona más rica de España. Da empleo como he dicho antes. A 300.000 personas. De forma directa e indirecta. A pesar de que la gente le odia en este país. No sé por qué. Y. Es un tío súper exitoso. También esto es muy importante. Esto lo dice mucho mi amigo Pedro. Y me encanta. Normalmente. La gente que critica. Suele ser la que. La que menos cava. La que menos esfuerza. O sea. No conozco a ningún tío. Con su éxito. Que se ponga a criticar a otros como él. O sea. No ha caído ningún puesto de trabajo. No ha pagado apenas impuestos. Este tío. Te paga mil millones al año. De impuestos sociales. Y los que le critican. Han pagado 200 euros. Y se creen aquí que contribuyen a la sociedad. Y es como. Bueno. Pues nada. Está muy bien hablar. Pero también hay que hacer. Y bueno. Imaginaros que estáis en el año 35. Que fue más o menos cuando se lanzó Inditex. Y os dice Amancio Ortega en un café. Voy a ser el tío más rico de España. Montando una tienda. De buena ropa. A buena calidad. Probablemente. Todos le miraríais en plan. De. Estás como una puta cabra. Con las teorías. Probablemente no. Pero. Puede ser Amancio Ortega. Vale. Punto número 3. Lo que decíamos antes de los emprendedores. De post tutorial versus de verdad. Set de. De los de abajo. No de los de arriba. Probablemente el emprendimiento después de Pokémon. Y los coches de carreras. Sea la próxima moda. Y. Lo que pasa con las modas. FAD en inglés. Que se llama. Foraday. Significa. Es que. Tiende a irse muy rápido. Y. Solo los que están de verdad. Cuando la marea baja. Son los que perduran. Y aquí. Bueno. Yo me considero. Que se llama en inglés. Un lifestyle entrepreneur. Un emprendedor de estilo de vida. O sea. Si alguno me seguís por mis redes sociales. Sabéis que dedico a entrenar. Al día. Así por decir algo. Tres horas más o menos. Tengo. Tengo pareja. Tengo amigos. Salgo. A vaciar bufet con mis amigos. No haces un tío normal. O sea. No quiero que os hacéis. A emprender. A tener una vida de mierda. Que nadie desea. Dormir cinco horas. Y a comer pizza. En el depán de tu casa. Porque eso. Está muy bien. Para hacer vídeos motivacionales. Pero no tiene por qué ser tu vida. Entonces. Si ves esto. Como una carrera de largo plazo. Y como un estilo de vida. Probablemente. Tiendas a perdurar el tiempo en esto. Yo digo. Periodizo familia. Cosas que me gustan. Leo. Todos los días. Para que os haya una idea. De lo enfermo que estoy. Con el tema de aprender. Es curso al día. Casi tres horas de podcast. A por tres. Esos son nueve horas de contenido diarios. Nueve putas horas. Y apunto. Todo lo importante que aprendo. Imaginaos. Nueve horas al día. Por trescientos treinta y cinco. Tres años. Claro. La gente cuando me dice. Ostia. ¿Y cómo es esto de economía? Ahí tiene mi respuesta. Y pues lo que digo. Emprender para mí es una maratón. Y si cuidas tu estilo de vida. Y vives la vida que deseas vivir. Probablemente. Tenga más bienestar. Y con más bienestar. Y más felicidad. Seas más creativo. Sea más productivo. Entonces ya te digo. No te quemes. Porque no es necesario. Vale. El dinero no es un problema. O rara vez lo es. Para lanzar un proyecto digital. Contener un dominio. Un logo básico. Que te puede hacer tú mismo. Incluso hay generadores de logos. Ahí fuera. Que son gratuitos. En fin. Con cien pagos. 300 pagos. Puedes lanzar un proyecto. Y ver si funciona. Entonces no tienes por qué ser millonario. Eso es una falsa creencia. Que es verdad. Que en el siglo XIX quizá era cierto. Pero actualmente no lo es. Consejo para todos los emprendedores. Si puedes. Intenta. Financiarte a través de tus clientes. No te endeudes. No busques inversores inicialmente. Intenta hacerlo todo por tu cuenta. ¿Cómo puedes hacerlo? Haz un pre lanzamiento. Con un quick starter. Que es una plataforma para hacer pre lanzamientos. Por ejemplo. Yo voy a lanzar una marca de camisetas. Que se llama Factaxis. En contra de los altos impuestos. Con amigo Pedro. Y en lugar de hacer 500 unidades. Y saber si alguien me la va a comprar. Voy a hacer una pre venta. Chicos. Tenéis 15 días para comprarlas. Y en base a la demanda. Con el dinero que manda esta gente. Yo las hago. Bum. ¿Cuánto riesgo? Cero. Tiempo y dinero. Y otro consejo para startups. Es. Construye caja. No la quemes. Esto es. El dinero que tienes en la caja de la empresa. Es como la sangre de la empresa. Si yo. Me quedo sin dinero en caja. No puedo invertir en publicidad digital. No puedo invertir en influencers. No puedo mejorar el producto. Y voy a tener que recurrir a deuda. Entonces. Te diré que. Seas una máquina de generar caja. Y cuando consigas eso. Vas a poder reinvertir. Reinvertir. Invertir. Y como siempre digo. En el entrenamiento. Como en el emprendimiento. No tomes esteroides. Y. ¿Qué son los esteroides en el mundo de la empresa? A deuda. A deuda no es buena chicos. Una empresa que no es en deuda. No puede quebrar. Y cuando entiendes esto. Tu chip cambia. No te digo que no te endeudes nunca. Porque a lo mejor. Llamo por ti increíble. Que tienes que aprovechar. Pero la mayor parte de negocios digitales. No requieren de una fábrica en China. Como Tesla. Probablemente no sea tu caso. Así que no te endeudes. Porque es que ya te digo. No es necesario. Es necesario. Y sobre todo. Es lo que decía la María chicos. Cuando venga el próximo crack bursátil. La economía caiga en picado. No te refinancié una deuda. Etc. Y tu negocio caiga. En los ingresos. A lo mejor quiebra. Entonces. Replantate si quieres estar en este juego. Dentro de 50 años. Y cuando piensas así. Empezarás a tomar decisiones más conservadoras. A nivel financiero. Lección número 5. Esto lo dice Warren Buffett. Los negocios son como el ajedrez. Yo de pequeño. Quedé tercero de España en ajedrez. Y me encantaba. Y lo que me aporta el ajedrez. Es esa capacidad de ir por delante de los demás. En cuanto a visión. Y decir. Joder. Cómo va a evolucionar el mercado. Y cómo va a actuar la gente. Dentro de 5 años. Y creo que. Lo más difícil como emprendedor. Es tener esa visión. Es decir. Joder. La gente va a escuchar podcast. Todo el mundo. Va a ser guay a escuchar podcast. Pues si eso es cierto. Audiofit es un negocio de la hostia. Y si. Me como mis palabras. Y la gente odia los podcast. Pues. Audiofit voy a ir fatal. Cómo. Cuál es la clave de los negocios. Como. Igual que cuando quieres llegar con una chica. Tienes que diferenciarte. Pues con los negocios es igual. Tu trabajo. Es lo que se llama. En inglés. Moat. M-O-A-T-S. O foso competitivo. Ventaja competitiva. Es construir como fosos. Alrededor de tu castillo. Que te protejan. De tus enemigos. Que nadie pueda sear tu castillo. Por ejemplo. Cuanta gente. Puede. Coger a 35 profesionales del sector. Ponerles a grabar mensualmente una clase. Aportar su imagen al proyecto. Que confíen a ti. A muerte. Tener un equipo marketing detrás. Que sea la puta hostia. Que sea muy profesional. Una aplicación de más de 20.000 euros. Un equipo de embajadores. Que van a muerte con el proyecto. Y están súper implicados. O sea. Construir todo eso. Esos esfuerzos defensivos. Es súper jodido. Entonces mi objetivo es que mi castillo sea impenetrable. Y gane yo la batalla. Pues. En tu caso. Es lo mismo. Y aquí tienes que hacer lo que se llama. Trazar tu curva de valor. Tu curva de valor. No es más que coger. 10. 12. 15. 6. Características de tu negocio. Por ejemplo. Si tienes un gimnasio. El horario. Si es muy flexible. O muy cerrado. La calidad de los profesionales. La calidad de la maquinaria. El trato con el cliente. Y puntuarlo del 1 al 10. O del 1 al 5. Y poner a tus competidores principales. Lo que se llama en inglés. El peer group. En esa misma curva. Y el objetivo. Es tratar una curva de valor distinta. Si haces lo mismo que el resto. Porque la gente sabe ir contigo. Vale. Esta también es muy buena. Esta es la más importante de toda la charla. Y a lo mejor. La que menos atención. O menos importante parece. El tema psicológico. Esto me recuerda un poco al gimnasio. ¿No? Cuando empiezas un mesociclo. Estás levantando poco peso. Y encima es como. No me encuentro bien. No me encuentro fuerte. Vale. Pues esa fase es súper importante. Porque si no. Luego el pique no va a funcionar. Pues emprendedor es un poco igual. Va a haber momentos. En el que hagas un lanzamiento. Factura de 100 mil euros. Y pensarás. Joder. Soy el puto amo. Soy Mark Zuckerberg. Y luego el mes siguiente. Cuando no hagas un lanzamiento. Y facturas 100 mil euros. Vas a decir. Joder. Soy un perdedor. Y esto es un bucle. Que se repite, se repite, se repite. Y cuando. Cuando lo conoces. Empiezas a ser feliz. Hace poco. Decía Marcos Vázquez. Fines revolucionarios. En una charla. Que él no se pone objetivos numéricos. Porque eso le genera frustración. Que él se pone micro objetivos. Que se llama. Que básicamente. Yo voy a hacer esto. En este tiempo. Y si lo hago. Tengo éxito. En lugar de. Te centras en el resultado. Te centras en tus acciones. Esto en psicología deportiva. Se conoce como. Locus de control interno. Versus locus de control externo. Te puede centrar en. Levantar la barra deprisa. O te puede centrar en. A ver si gano. En powerlifting. A mi rival principal. Como no depende de ti. Lo fuerte que es ese rival. No. No asumes la mentalidad. Y esto es muy bueno. Lo dice Nassim Taleb. Los procesos. Los fenómenos. Rara vez son lineales. En la vida. Entonces ya os digo. Buster ingreso no van a hacer así. En una línea perfecta. Porque eso solo ocurre en los libros de texto. En la vida real. Vamos a hacer así. Y lo importante. Es que la tendencia sea positiva. Y tú tengas clara tu visión a largo plazo. Lección número 7. Esto es un poco relacionado con la curva de valor. Esto es. Tu curva de valor. Plasmarla. Dibujarla. Se llama modelo canvas. Y es vale. Que socios clave voy a tener en mi proyecto. Plan de. Que influencers voy a tener. Que inversores voy a tener. Lo que sea. A que me voy a dedicar. Cual es mi propuesta de valor. Plan de. Es única. Porque es única. Como me voy a relacionar con mis clientes. A través de canales de comunicación. Como voy a ganar pasta. Mis costes son fijos o variables. Que porcentaje de cada uno. Etc. Vale. Sé fuerte pero ágil. Esto es un mensaje clave para emprender. Cuando entiendes que tu objetivo no es facturar miles de millones. Con una estructura super grande. Burocrática. Que haya 15 niveles jerárquicos. Tener oficinas en. Yo sé. Nueva York. Que va. Que va. El objetivo aquí es ser super rápido. Si mañana el mercado cambia. En 12 horas. Toma una decisión. Que cambia radicalmente tu propuesta de valor. Y eso. Vale muchísimo. Porque cuando factures mil millones. Si no tengas eso. ¿Cuántos de aquí conocéis a Kodak? ¿Os suena Kodak? Bueno. Pues Kodak. Quebró. ¿Y por qué quebró Kodak? Porque había unos aparatos. Que se llaman cámaras digitales. Que dijeron. Bueno. Tampoco son tan importantes. Y cometieron el error. De pensar que lo sabían todo. Y entendían el mercado. Toy Salah. Hace poco. También se declaró en quiebra. Y dices. Toy Salah. Si yo me voy a comprar los regalos de navidad. Pues. Pues parece que. La gente que no se adapta a los cambios. Adecuadamente. Pues tiende a hacerlo mal en el mercado a largo plazo. A 20 años vista. Entonces. Sed fuertes. Pero sed ágiles. Luego. Esto. Aunque esto suene muy de coaching. Re motivacional. Que por cierto lo detesto. Cuida de tu equipo. Cuida de tu equipo. Porque son. El activo más importante que tienes ahí. O sea. Tú eres importante. Porque al final. Si tú eres un mal entrenador de fútbol. Aunque traes a Cristiano Ronaldo. Vas a perder siempre contra el Barça. Pero. Cuando entiendes que. El equipo es el eje central. Y tienes que hacer a la gente sentirse valorada. Ir a muerte con ellos. Que haya incentivos. A que la empresa crezca. Y que. Para que. Ellos a veces crezcan también. También. Tienes que entender. Sus motivaciones. Porque trabaja en Ecovaz conmigo. Es una necesidad emocional. Es que quiere hacerse millonario a corto plazo. Es que quiere estabilidad. No sé. Entendez a vuestro. A vuestro equipo. Porque. Es la llave. Para el éxito a largo plazo. Y. Siempre digo lo mismo. Tu equipo como emprendedor. Es como una manada de lobos. El líder siempre va al final. Entonces. Cuando hay dinero en la caja. El que no tiene que cobrar. Es tú. Porque si a la gente le dices. Chicos. Hay que apretarse el cinturón. Y te vas con tu Mercedes a Valencia. Hostias. Que cabrón. Va mal la empresa. Pero no le va tan mal. Pues eso va a generar resentimiento en tu empresa. Entonces. Tienes que ser coherente. No puedes decir que las cosas van mal. Y que ellos vean que esto te va genial. Y por último. Con la primera parte de las lecciones. Soy un friki. Si os fijáis. No sé si me seguís por redes sociales. Por Emotion Me. Veréis que soy un puto friki de la economía. Pero un puto friki a otro nivel. En plan de. Tú dices. Marcos. ¿Qué haces un viernes para tarde? Hay gente que se va a pescar. Hay gente que se va al gimnasio. Pues yo voy al gimnasio. Y de vuelta a casa. Me pongo podcast de economía. Tertulias económicas. Ponencias en inglés. Etcétera. Pero bueno. Dices. Joder. ¿Y tú por qué lo haces? Pues porque cuando entiendes cómo funciona el sistema de pensiones. O cómo funciona la economía. Cómo funciona. La estructura. Una cadena de valor. Entiendes. Cómo se puede afectar a ti y a tu familia. Entonces es algo que dices. Joder. Está guay. Y ese análisis económico. Puedes utilizarlo para emprender. Para la empresa. Luego también. Finanzas. Me encanta Warren Buffett. El Value Investing. Dices. Joder. Pero si tú no te dedicas a invertir profesionalmente. ¿No? Bueno. Pero cuando tenga miles de millones en el banco. Que quiero tenerlo dentro de poco. Joder. Tendría que darle eso a alguien. Para que me lo gestione. Vale. Pues. ¿Cómo elijo un buen gestor de fondos? Pues si no tiene ni idea de finanzas. Puedes tener mil millones en el banco. Y perderlos mañana. Ojo. O sea. Tienes que pensar un poco a largo plazo. Y de nuevo. Lo que os he contado de los fosos competitivos. De construir castillos. Todo esto. Eso. Eso no se enseña en emprendimiento. Se enseña en finanzas. ¿Por qué invertir en Facebook y no en Google? Vale. ¿Qué ventajas competitivas tiene Google versus Facebook? Esto se estudia en finanzas. Pues hostia. Si yo no supiera finanzas. No tendría clara esa visión de ventaja competitiva. Foso defensivo. Etc. ¿Lo veis? Es como una especie de puzzle. Y tienes que juntar las piezas. Un momento loco. Ha liado. A ver. No se que he tocado. Ahora. Vale. Aprende de marketing. Al final. Puedes tener el mejor producto del mundo. Que si nadie lo conoce. No sirve de nada. Es tan importante ser bueno. Como parecerlo. Así que. Productocracia. Mejora tu producto al máximo. Eso es súper importante. Pero. Yo por ejemplo. Con audio feed. Tengo el mismo servicio. Y conseguí multiplicar por tres. La facturación en cosa de dos meses. Y que hice. Empezar a trabajar con marketing de afiliados. Pum. Ya está. Una gilipollez. Y mi servicio es el mismo en esencia. Joder. Que guay. Pues te das cuenta que. Al final. Ciertas acciones de marketing son como. Como una chispa. Y cuando quemas la pólvora. Explota. Pues. Eso es tu objetivo. Meter chispas continuamente a tu negocio. Y. Mensaje para llevarse a casa. Súper importante. Igual que lo de que el equipo es todo. Sea un estudiante constante. No conozca ningún buen emprendedor. Que no pase horas y horas. Leyendo libros. Escuchando podcasts. Hablando con gente mejor que él. En algo. La clave en la vida. Creo que. Por resumir mucho. Consiste en hacer algo con muchísima pasión. Y rodearte de gente. Que sabe más que tú siempre. O sea. Sentirte el más tonto. Dentro de las. De todas las salas en las que estés. Y cuando. Te rodeas de gente. Que. Sabe menos que tú constantemente. Pues este personaje es el más listo. En el mundo de los tontos. Y ahora vamos con la parte. Probablemente más chula. Porque esto es al final. Es lo más reciente que tengo. Y son los errores. Más gordos que he cometido. O lo que más me ha aportado recientemente. Aquí una foto con. Con power explosive. Entrando a la porra. Vale. Lección número 11. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Como persona y como emprendedor. Estaba tomando ese día. Además. Con power un café. Y. En el jones green. Y me dijo. ¿Cuál crees que es tu mayor debilidad? Y dije. Ostias. Pregunta de entrevista de trabajo. Nunca le había pensado. Y. Dije. ¿Alguna sugerencia? Y me dice. Sí. Eres demasiado impulsivo. Cuando. Te viene una idea a la cabeza. Que te encanta. Te enamoras de ella. Y quieres ejecutar lo antes posible. Pero. En su lugar. Probablemente. Lo que deberías hacer es. Levantar al día siguiente. Madurar la idea. Y decir. ¿Debería hacerla o no? Como cuando te quieres comprar algo. Que dices. Joder. ¿Me hace falta? A lo mejor no te hace falta. Pues toma esa decisión mañana. Pues esto es igual. Y dices. Joder tío. Muchas gracias. Entonces. Encontrad a gente. Que sea honesta con vosotros. Que os conozca muy muy bien. Porque vosotros. No vais a ser objetivos. Esto es como el entrenamiento. ¿No? Siempre que puedas. Contate a un entrenador. Porque tú no eres objetivo contigo mismo. Pues esto es igual. Preguntarle a la gente que os conozca. Que sea sincero. No a vuestros padres. Que os van a regalar los oídos. Os van a decir que soy los putos amos. Aunque es factor de cerebro. Y. Convierte tus debilidades en tu fortaleza. Si yo sé que soy impulsivo. Pero. Creo un sistema dentro de AudioFit. Que toda toma de decisiones. Vaya aparejada. De otras personas como Nacho. Boom. A lo mejor. Soy capaz de ese sticking point. Para los que son muy freaky de entrenamiento. Lo consigo convertir en mi punto fuerte. En el levantamiento. Y esto va de partido a partido. Como dice el Chelo Simeone. O sea. Ser cada vez mejor. O sea. Si consigo mejorar el producto de AudioFit. Un 5% anualmente. Durante un año. A lo mejor. Consigo duplicar mi crecimiento. Mi base de alumnos. En un año. Solo por mejorar el producto. Joder. De nuevo. No te obsesiones con. Tener la aplicación de Netflix. De repente. Porque no vas a tenerla. Va a tener que venir poco a poco. Lección número 12. Esto. Lo vi hace poco. Es sobre Steve Jobs. Lo que dijo antes de morir. Y bueno. Básicamente. No es muy largo. Lo que hace referencia. Es que. Ha habido toda su vida. Persiguiendo cosas materiales. Y se da cuenta. Que eso no es lo más importante. En la vida. Y que. Le gustaría comprar. Tiempo con su hijo. Con su mujer. Salud. Pero te das cuenta. Que esas cosas no puedes comprarlas. Entonces. No entras en la carrera de la rata. De ir persiguiendo dinero. Porque te das cuenta. Que no es lo más importante. Luego. ¿Cuánto tiempo. Vas a dedicar cada día. A aprender. Sé sincero contigo mismo. De verdad. O sea. Joder. Voy a escuchar un podcast. De caminar. Todos los días. Porque si no lo haces. Y no te pones muy serio con eso. No vas a aprender. Dentro de cinco años. Sobre cómo dirigir negocios. Hay una. Hay una técnica. Para formar hábitos. Que se llama habit stacking. Que básicamente. Lo que te viene a decir es. Pon. Cerca de cosas. Que hagas en tu vida. Que te encanten. Por ejemplo. En mi caso es entrenar. Todos los días. Voy a entrenar sí o sí. Bueno. Pues antes de entrenar. Leo media hora. Porque sé que si no. Los juntos. Los hábitos. No voy a leer. Y siempre voy a dejar leer. Para cuando tenga tiempo. Entrenar para mí es. Es mi día. Me llama muchísimo. Me encanta. Lo pongo al final. Porque voy a hacerlo sí o sí. Pero a lo mejor leer. Me cuesta más. Pues lo pongo antes. Bueno. Conócete. Punto número catorce. Que tengo poco tiempo. Para aprender. Es importantísimo. Tener curiosidad. Divertirte. Y aprender de forma inteligente. No conozco a nadie. Que aprenda sin curiosidad. Y que no se divierta. Si no te diviertes. Vas a abandonar. Si no tienes curiosidad. Para qué aprender. Y si encima. Aprendes de malas fuentes. O de forma ineficiente. Pues puedo ser el experto. En BroScience. Entonces. Ten cuidado. Vale. Lección número quince. Hostias. Soy un tío muy introvertido. Me acojona hablar en público. Creo que no soy bueno comunicando. Trámite inseguridad a la gente. ¿Qué hago? Vale. Pues he de decirte. Que como decía Hugo Hoyer. Hace poco. En una entrevista. Que le hizo Google Rex. Los líderes introvertidos. Tienden a funcionar mejor. Dirigiendo equipos. Así que. Si eres introvertido. Enhorabuena tío. Te va a ir muy bien emprendiendo. Si sigues estas lecciones. Si las aplicas en tu día a día. Y aquí pongo una matriz. Que es muy conocida. Que habla sobre. Si tus empleados están motivados. O no están motivados. Y son capaces. Y no capaces. Si deberías delegar. Enseñarles. Atender el proyecto tu. Etc. La idea clave. Es conseguir gente capaz. Y motivada. Porque de esa forma. Vas a poder delegar. Si delegas en gente. No capaz. O que no está motivada. Las cosas. No van a salir delante. Lección número 16. Prepárate para el cambio. He estado. Una frase que dice mucho. Amigo Pedro Ibar. Que dice algo así como. ¿Cómo es la frase? Eh. Cambia antes. De que tus circunstancias. Te obliguen a ello. Y tiene toda la razón del mundo. Si yo por ejemplo. Digo en audio feed. Un 50% de mis ingresos. Mensuales. Son suscripciones anuales. Buah. Ya sé. Tengo que reducir el peso de las anuales. ¿Cómo lo hago? Las dejo de vender. Si solo hago eso. Me voy a comer los mocos. O sea. Van a caer los ingresos un 50%. Piensa. Que pueden lanzar. En lugar de eso. O sea. Tienes que pensar. Antes de cambiar. Si haces el cambio sin más. Pfff. Te vas a pegar una hostia. Así que prepárate para los cambios. Lección número 17. Esto es verdad que estoy enamorado. ¿No? El amor quizá multiplique. Recientemente conocí una chica. Y yo siempre había pensado que. Pfff. Las chicas y el emprendimiento no se llevan bien. Porque te quitan mucho tiempo. Porque te quitan la visión. Como decir. El foco de lo importante. Te distraen. Te generan dependencia emocional. Lo que fuera. Creencias limitantes. Y en cuanto conoces a esta chica. Y se llama Yaiza. Has me dado cuenta que es todo lo contrario. Que trabajo más motivado. Saco más tiempo para aquello que tengo que hacer. Para luego tener tiempo con ella. En fin. Que va aparejado una serie de cosas muy positivas. Y si tienes miedo a conocer personas. Sea chico o chica. O hetero o homosexual. En serio. Busca gente que te complemente. Y. Por ejemplo. Yo con Yaiza. Nos vemos un par de días a la semana. Esos dos días. Yo estoy súper motivado para que lleguen. Y. ¿Qué pasa? Toda esa dopamina que genero. La canalizo hacia. Hacia que mis proyectos vayan más rápido. Así que. Todo depende de la vida. De como. De como lo interpretes. Vamos con las últimas tres lecciones. Luego al final. Como os he comentado. Dos regalos. No os quiero vender nada. Lección número 18. No escuches a la gente que dice que no se puede. Si. O Gustavo Nelson Neger. Decía siempre esta frase de. Don't listen to the naysayers. No escuches a la gente que dice que no. Porque. Si haces eso. Vas a. Dejar que el ruido dirija a tu vida. Número 19. Como decíamos antes. Nadie quiere que triunfes. Y el que te haga que quiere que triunfes. En realidad te miente. Porque quiere que te vaya bien. Pero no mejor que ellos. Y esto. Es algo que. Cuando. Eres maduro emocionalmente. Pues superas. Pero la mayor parte de la gente. No está a ese nivel. Y probablemente tus amigos. Tu familia. No esté en ese nivel. Entonces si tu padre le dices que ganas. 500 euros la hora de consultoría. Y él gana al mes. Mil euros. Trabajando 40 horas. Pues es una cosa muy dura. Porque él trabaja 160 horas. Mil euros. Tú. Dos horas. Mil euros. Pues eso como padre. Te choca. Y te genera inseguridades. Aunque tu padre te crea mucho. Lección número 20. No te endeudes apenas. No voy a perder mucho tiempo con esto. Pero bueno. Basicamente hay un tema en finanzas. Por el cual le den un premio nobel a. A Mil euros. Perdona si le den un premio nobel. En el que hablaba sobre. Cuánto debe ser. La deuda que asume una empresa. Para. Para maximizar su valor como empresa. Esto es muy chulo. Por ejemplo. Yo tengo a Defit. ¿Debería endeudarme? ¿Cuánto debería endeudarme? Son preguntas muy acertadas. Este teorema tiene una serie de fallos. No voy a entrar en ello. Porque es un tema académico. Pero lo chulo del teorema. Es que. Que eran un concepto. Que se llama tax shield. En inglés. Escudo fiscal. Se traduciría. Es básicamente la idea de. Yo si me endeudo. Pago intereses. Y esos intereses. Son deducibles fiscalmente. Entonces. Imaginaros que yo pago al año. Con Defit. De impuestos de sociedades. 100.000 euros. Si. Me endeudo. Y pago 20.000 de intereses. En lugar de. Me voy a pagar. 100.000 euros. Voy a pagar. 80.000. O sea. Pagaré menos impuestos. Por endeudarme. Un consejo muy bueno. Para evitar los impuestos. De forma legal. Es. Intentar. Pagarte dividendos. En lugar de. De un salario. Como trabajador. Aquí he puesto un ejemplo. Las diferencias no son tan notables. Como suelen pensar. No voy a explicar por qué. Porque es un tema de fiscalía básico. Pero la idea básica. Si por ejemplo. Yo cobro 60.000 euros. Como C-Audio Fit. Que cobro mucho menos. Pero bueno. Eso es lo de menos. Imagínate que me reparto todo eso. Como un trabajador. ¿Vale? Pagaría al año. 22.100 euros de impuestos. Entre cotizaciones. Y RPF. Si me reparto. 40.000 en dividendos. Y 20.000 como salario. Pagaré 13.000. La diferencia son. 9.000 pagos al año. Lo que menos me gusta. Los impuestos. Aparte de que parecen injustos. En la mayor parte de los casos. Es que. Los que más saben. Y los que más dinero tienen. Son los que menos intentan pagar. Si tú sabes esto. Vas a pagar 9.000 euros. Menos al año de impuestos. Si tú eres un empresario pequeño. Que no sabe fiscalidad. Vas a pagar 9.000 euros más. Me parece muy justo. Que según sepan más o menos. Vas a pagar más o menos impuestos. La verdad. Es un poco triste el panorama. Y esta es. Esta es una muy chula. Constituye. Tu sociedad limitada antes posible. Y me dirás. Pero para qué tío. Si apenas tengo beneficios. Yo pensaba esto. Yo decía. Joder. Si reinvierto todo lo que gano. No tengo beneficios. Si no tengo beneficios. No pago impuestos. Para qué una SL. Si no. Si son más gastos de gestoría. Lo que sea. Pues no. ¿Sabéis por qué? Porque tú como autónomo. Trimestralmente. Pagas un 15% de tus beneficios. Por adelantado. Es decir. De lunes a marzo. De enero a marzo. Has generado 10.000 euros de beneficios. Como autónomo. Pues. 1.500 euros. Ponéis para Hacienda. Como poco impuestos. Si montas una SL. ¿Sabéis cuánto pagas el trimestre? Cero. Y el trimestre 2. Cero. Y el trimestre 3. Cero. Y así. Hasta el 1 año y 10 meses. Es decir. Generas flujo de caja gratis. Así que. Monta una SL. Y cuando tu proyecto empieza a tener algo de beneficios. Porque. 1.500 euros. O otro trimestre. Más otro 2. En el año siguiente. Ya. Casi 8.000 pavos. Que puedes reinvertir en tu aplicación. En lo que tú quieras. Y esto. Es la lección de fiscalidad. Más reciente que he aprendido. Que se llama estructura holding. Y básicamente. Tú tienes varias empresas. Y creas una sociedad matriz. Que se llama. Que la dirija. Y ostia. ¿Por qué me interesa hacerlo Marcos? Yo por ejemplo. Voy a crear dentro de poco. Con gran sushi. Me encanta el sushi. Pues entreno con mis amigos. Pues. Creo eso para dirigir el resto de empresas. Audiofeed. Natis. Mi agencia de marketing. Emotion. Mi línea de ropa. Perfecto. Si hago esto. ¿Qué consigo? Pagar menos impuestos. ¿En serio? ¿Solo por cambiar mi estructura societaria? Sí. ¿Qué pasa? Para conseguir esto. La. La empresa matriz. Tiene que tener actividad. Esto no es el plan de bueno. Pago menos impuestos. Porque si. No, no. Tienes que demostrarlo. Tienes que tener un teléfono propio. Un trabajador. En fin. Pero. ¿Qué tiene de guay? Pues mira. Os voy a comentar. Dos. Dos ideas muy muy potentes. La primera. Es que si yo. Por ejemplo. Con audiofeed. Me pago a mí. Como persona física. 10 mil euros de dividendos. Yo pago RPF. Como cabrón. ¿Sabéis qué pasa si los dividendos van a la matriz? Pago. Cero patatero. Anda. Y con ese dinero. ¿Qué puedo hacer? Pues invertir en SP500. Y puedo gestionar mi patrimonio personal. A través de mi empresa matriz. Esto es algo muy atractivo. Porque. ¿Cuánto de aquí sabe lo que es el interés compuesto? Vale. Pues si me ahorro un 25% de impuestos. Me dejará una vez que me reparto 10 mil euros anuales. Si en lugar de invertir en SP500 al año. 10. 7500. Inverto 10 mil. Hostias. Eso a 50 años. A lo mejor duplico mi capital. Uff. Truco muy potente. Y la segunda ventaja. Imaginaos que llega Facebook o Rebook. Y me compro audiofeed. A 100 millones. Vale. Pues. Yo voy a pagar impuestos. Por la diferencia entre. Lo que le he vendido. 100 millones. Y cuál es su valor contable. Lo que sea. Pues por esa pelopalía. Si yo la vendo como Marco Gutiérrez. Pago entre un 20 y un 50%. ¿Sabéis cuánto. Cuánto. Cuánto pago. Si. Vendo audiofeed. Dentro de esta estructura. Cero. Joder. Pues tiene buena pinta ¿no? Entonces. Visionar algo plazo de vuestro negocio. Tejez una red de negocios. Con una actividad similar. Y gestionarla de una matriz. Intentar pagar los dividendos a la matriz. Nunca a vosotros mismos como persona física. Y se vendir vuestra empresa. Dentro de la estructura de holding. Y pagaréis mucho en los impuestos. Ganaréis más dinero. Y todo esto es 100% legal. No tiene nada turbio. Simplemente. Habláis con la asesor fiscal. Os puedo recomendar uno si queréis. Y hacer esto. Súper fácilmente. Ya vamos con los regalos. Este es el primero de todos. Es mi lista de libros recomendados. Estas son las lecturas. Que más me han influido. En cada una de las tres áreas. Así que si queréis hacer una foto. Voy a dejarlo 10 segundos. Rápido. Rápido. Daros prisa. Ahí tenéis libros de Daniel Acalle. De Juan Ramón Rayo. Daniel Acalle es uno de los economistas más reputados de España. Está en el ranking top 100. A nivel internacional. En cuanto a influencia. Es un tío que se reúne con el presidente de la Reserva Federal. Es un tío que sabe de lo que hablaba. Aquí tenéis libros de finanzas básicos. Nassim Taleb. Es el autor que más me ha influido a nivel de finanzas. Sobre todo lo más chulo de Taleb. Es que te enseña que eres el más tonto en el mundo de los tontos. Y cuando sigues ese enfoque. Comete menos errores. Luego aquí tenéis libros de marketing un poco básicos. Vale. Y esto es lo mismo. Pero con emprendimiento y con negocios. Igual. Lecturas súper recomendadas. Los de emprendimiento. Antes los he comentado. Y los de negocios son tan chulos. Por ejemplo. Aprendiendo los mejores. Son como 10 lecciones de cada gran figura. De Warren Buffet. De Bill Gates. No sé qué. Pero bueno. Te puede llevar alguna idea chula. Este me gusta en especial. Se llama When Genius Fail. Y bueno. ¿Cuánto de aquí sale lo que es un fondo de inversión? Más o menos. Vale. Básicamente tú le das tu dinero a alguien. Para que te lo gestione. Y te genera una rentabilidad. Y por eso le pagas un dinero. Pues estos tíos gestionaban miles de millones. Y lo que te dan de especial. Este fondo se llamaba Long Term Management Fund. Estaba en Estados Unidos. Tenía la mayor densidad de premios nobles. De física y de matemáticas del mundo. Y dices. Buah. ¿Seguro que eran unas máquinas? Pues sí. Aparentemente sí. Conseguían rentabilidad del 40% de anuales. Y dices. Joder. Se basaba básicamente en invertir en base a correlaciones. Que había entre el rulo ruso. Y el precio del petróleo. El problema es que en los años 90. Esa correlación se rompe. El problema de creerte que eres muy listo. Más sin taler. Y estos tíos. Perdían el 90% de lo que tenían. La Reserva Federal. Como valían miles de millones. Están apalancados a 20 veces. Pues tuve que rescatarlos. Te das cuenta que hasta los premios nobles. Se pueden equivocar. Y cometer errores de miles de millones. Si ellos se equivocan. Imagínate tu potencial para cometer errores. Si no te piensas que eres muy listo. Porque eres el más tonto del mundo de los tontos. Y luego este es el segundo regalo. Que es mi lista de podcast. Dices. Joder. Estos que te pones para escuchar antes del gimnasio. Después. Cuando vas a ver un paseo. Después de trabajar. Aquí tenéis todos. Hay de economía. Hay de actualidad política. De finanzas. De fitness. Hay algunos en español. En inglés. Creo que pueden aportar ideas. ¿La tenéis todos? Vale. ¿Y dónde puedo aprender más? Pues como te he dicho. En MotionMe. Publicamos al menos un podcast semanalmente. Yo tengo una sección que se llama. De Cierro Infinito. En el que hablo de emprendimiento. Si os vamos a tachararla. Os he dado ideas chulas. Que digo. Joder. Quiero ampliar sobre esto. En MotionMe. Por ejemplo. Hicimos un podcast hace un par de meses. De mentalidad. Sobre. ¿Por qué la gente que te acerca a tu vida. Se rodea de ti? ¿Por qué se acerca a ti? ¿Por qué te quieren? Tienes 7000 escuchas. Y digo. Joder. Solo Nightbox. Está bastante bien. Luego. Dice. Vale. Tienes mucho contenido publicado de fuera. No Marcos. Pues te he hecho una recopilación en mi biografía de Instagram. Marcos.conquer. En la que te pongo todas una por una. Y. Es un trabajo que me lleva mucho tiempo. Habrá como 50 entrevistas en YouTube. En Nightbox. Todo. Ahí tienes todo sobre mí. O sea. Si queréis aprender más sobre el pensamiento. Escribiré un libro en el futuro. Pero aquí tenéis un poco. Una iniciación. Y esto es un poco todo chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Y espero os haya aportado. Aplausos. 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 Ahora pasamos a la sección de preguntas. Os pediría que si tenéis preguntas. Os levantéis. Levantéis la mano. Os acercamos el micrófono. Y... Dejeis vuestra pregunta. ¿Quieres la primera pregunta? Sin miedo. Aplausos. Muy buena pregunta Álvaro, empecé a delegar progresivamente, lo primero que delegué fue la edición de audio en una persona cercana a mi Luego posteriormente cedí las redes sociales a Nacho el Portillo, el email marketing y luego posteriormente también incluso la gestión de embajadores he intentado delegar a menos parte Porque al final yo no puedo escribir a 100 tíos diciéndole, tío, ¿quieres embajador de feed? Venga, lo que haces, boom, boom, imposible, y gestionar eso es una locura Esas son las 4 o 5 cosas que principalmente he legado De esa forma he conseguido pasar de trabajar al día 10 o 12 horas en el proyecto a trabajar 2, 3, las que yo quiera Y te das cuenta, mi novia cuando se lo digo se ríe de mí, me dice, cabrón, tu trabajo es hablar por gente con WhatsApp y responder emails Y dices, joder, es un poco triste y hablar con gente por teléfono, es verdad, pero es que al final Marcos Conquer aporta un audio feed El hablar con gente, el hacer que las piezas del puzzle se junten, el motivar a empleados, el dar ideas, el tener visión sobre no productos a lanzar Pero no aporto valor respondiendo un email a un cliente Entonces, bueno, esa fue mi transición, no tiene por qué salir más que tú, porque a lo mejor tú eres muy bueno gestionando redes sociales Espero que te haya servido A ti Álvaro ¿Más dudas? ¿Sobre vuestro proyecto, marketing? Nada, tranquila Bueno, no estoy funcionando Es que estoy diciendo, o soy yo Es falso Es para el sonido del vídeo Ah, vale No, por aquí va la ventana ¿Cuál es tu nombre? Mi pregunta es que antes has dicho, es tan importante ser bueno como parecerlo o venderlo Sin duda Y yo soy bastante reticente con eso, porque siempre cuando algo me crea muchas expectativas y no es tan bueno como me la han vendido, pienso que es bastante peor como si no me la pudieran generar Vale Entonces, me pasa tanto que siempre tiendo a realmente no venderlo Ya, te entiendo Vale, eso es un muy buen punto Hay una frase en marketing que dice Under promise, over deliver Siempre promete menos de lo que vas a dar y da por encima respecto a lo que la gente espera Eso es un punto muy importante Yo por ejemplo, si te quiero convencer para que te apunte a audiofino, te digo, es la panacea, es la biblia del entrenamiento Te diré, es una plataforma en la que están los mejores y vas a poder aprender todos los días algo nuevo Y tú cuando te metas y dirás, hostia, que amenas son las clases, que divertidas Me cae genial Carlos Mejía, es un cachondo, no sé qué, boom, boom Y dices, hostia, entonces, no te voy a vender la moto como si esto fuera la mejor plataforma de tu vida Pues, o sea, estoy de acuerdo contigo No, cuando conoces a una chica, no le digas que gana 5 mil euros al mes Que tiene mucha independencia cuando es mentira financiera, etc Entonces, vas a encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entre no vender la burra y no encontrar mentiras Y tampoco decir, no, pues, soy bueno en lo que hago No sé si entiendes un poco por dónde voy Más o menos O sea, bueno, gestiona las expectativas de tu cliente De la forma de que siempre over-deliver y under-promise A ti ¿Alguna más? ¿Pasamos aquí en el cuadrado? Vale ¿No hace falta? Si no, hablo por ti Bueno, eh Mi nombre es Ángel ¿Me andas con Ángel? Eh, sabiendo un poco que tu modelo de Neapocio es una membresía ¿Eso es? Y sabiendo que dependes un poco de las instrucciones que tienes ¿Estableces algún tipo de sistema variable con tu equipo para saber que, por ejemplo, si cayeran muchos de tus seguidores o tus miembros, tu modelo no fracasaría? Es muy buena pregunta, si os fijáis como, bueno, me ha falto de tiempo, había alguna de Apo que he pasado rápido Había una que era el modelo Canvas Dentro del modelo Canvas hay un punto que se llama la estructura de costes ¿Tus costes son fijos o variables? Pues yo desde que he montado AudioFit tenía clarísimo que quiero la empresa más fuerte pero más ágil posible Y eso pasa por variabilizar tus costes ¿Y cómo variabilizas los salarios de los profesores? Pues tengo la suerte de que todos ellos hacen asesorías, dan formaciones, bum, son autónomos Joder, en Echo, si tu curso se escucha mucho, te pago más Y si hay muchos clientes ¿Que no hay clientes? En Echo este mes corre un poco menos Entonces, todo el mundo dentro de AudioFit, como profesores, ganan en función de las descargas que tienen Y en base a lo que ese mes se ha generado Si no hay dinero que repartir en la caja, pues no se reparte nada Si hacemos un lanzamiento y va puto increíble, ese mes gana mucha pasta A lo mejor un mes un profesor, te puede ganar un profesor bueno, te puede ganar 2.500 pagos O en Echo ha llegado a ganar 4.000 o 5.000 Hay otros que dices, toma, 500 pagos, tío, porque no hay mucho dinero este mes Ese es el primer punto El segundo punto, el resto de personal, por ejemplo, gente que edita audios, diseñadores de imágenes, programador de aplicación móvil Toda esta gente no está en plantilla, está trabajando como autónomo Y dices, joder, que cabrón, Marcos, ¿quieres pagárselo de mierda? No, todo lo contrario, el programador gana al mes 3.000 euros Lo que pasa que el tío es muy bueno y trabaja cuando quiere desde su casa en Castellón Yo no le digo que tiene que hacer Entonces, bueno, te diría que mensaje variabiliza todos tus costes en la medida de lo posible Habrá algunos que no puedas, el alquiler de tu oficina va a ser complicado Pero hasta eso podrá variabilizarse si puedes negociar con el dueño Que te pague en función, pagarle más o menos en función de tu éxito Espero que te sirva Vale, pues las siguientes preguntas las vamos a dejar después para la ronda final Vamos a poner el siguiente ponente Le he hecho por ti, vamos a dar un aplauso a Marcos Muchas gracias